de la ciudad de México. Familia, gracias por compartir la tarde con nosotros. La pregunta obligada, ¿qué es lo que está haciendo en este momento? ¿Está comiendo, está preparando los alimentos para cenar para el día de mañana? Platíquenos a través de las diferentes redes sociales que tenemos aquí en Unife MX, TikTok, Instagram, en Twitter, y también en Unife México a través de Facebook. Bueno, continuamos con mucho más información aquí y vamos a platicar sobre las pensiones. ¿Le interesa, pero particularmente, qué harán los milenials al retirarse con, pues obviamente, después de un trabajo o al estar trabajando? Para ello nos acompaña justamente uno de los expertos, José Juan Prudencio Díaz, experto en pensiones, director de Senectus Consultores, y aquí lo tenemos ya en pantalla. Muchísimas gracias. Él es egresado de la UAM, ¿no? Certificado en la Universidad Nacional Autónoma de México, y ahorita nos vas a pasar también tus datos importantísimos para platicar. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué son las semanas cotizadas? Y vamos a hablar de milenials, ¿verdad? Efectivamente. Ya hemos platicado un poco acerca de las pensiones anteriores, las muy buenas pensiones y bastante altas, y ahora vamos a tocar un tema que nos tiene que importar mucho los que empezamos a cotizar, a los que es nuestro primer trabajo, y llegamos con mucha energía, pero tenemos que saber qué son las semanas cotizadas. Al momento de que me va a dar de alta mi patrón, es muy importante que yo revise cómo me está dando de alta mi salario, y me va a pedir mi número de seguro social. Si nunca me he dado de alta, si nunca he trabajado, tendré que ir a alguna clínica, a la subdelegación del IMSS para pedirlo, y con esto, bueno, el patrón puede empezar a brindar la cotización al IMSS, este reporte. Ajá. Es muy importante que yo esté revisando, hay hoy en día los medios digitales, es muy fácil que yo pueda acceder a la información completa por medio de la aplicación de IMSS digital, por medio del portal del IMSS, y yo estar monitoreando cómo va cada una de mis cotizaciones, la fecha en la que me dieron de alta, si yo entré con este patrón, tal vez por prácticas profesionales, y después me ofrecieron ya una plaza, a partir de qué fecha me están dando de alta, y que esto se va reflejado en el historial del IMSS. Oye, qué interesante, de verdad, pero, este, ¿quién tiene la obligación? Ellos, primero, ¿no? Pero también nosotros tenemos que buscarla, porque igual y no te pueden dar de alta, ¿verdad? Claro, totalmente, porque tenemos que identificar que tal vez mientras estábamos estudiando teníamos un seguro facultativo, que era un seguro que nos protege en el caso de un excedente, de enfermedad, pero al momento de que ya estamos cotizando, o si nunca tuve un seguro facultativo, mi responsabilidad es darme de alta en el IMSS, que me registren, y en ese momento yo llevo mi información con el patrón, para que él ya pueda hacer todas las aportaciones obrero patronales. Ah, muy bien, perfecto. Ahora bien, si ya tenemos cotizadas algunas semanas, por ejemplo, ¿no? O semanas, o años, o lo que sea, este, ¿vamos a tener derecho a una pensión? Este es un tema muy importante, porque al momento de que yo estoy cotizando, me va a otorgar varios derechos y responsabilidades como trabajador, entre esto es el derecho que tendré a una pensión con algunas características. Yo tengo que empezar a cotizar, y tengo que conocer que con la nueva ley del IMSS, yo tengo que alcanzar un mínimo de 800 semanas. Este, hubo una reforma a las pensiones, en las cuales se verificó que, ¿sabes qué? 1250 semanas, como era originalmente la propuesta, es una cantidad bastante elevada, a veces inalcanzable para algunas personas, porque estamos trabajando por honorarios, como freelance, todo esto, o simplemente alguien tiene un negocio propio y dejó mucho tiempo de cotizar. Entonces, 1250 semanas, pues son prácticamente que 24 años, que a veces es complicado alcanzarlo. Se reformó la ley de las pensiones, y ahora lo que se busca es ir aumentando 25 semanas cada año, este año quedó en 800 semanas como mínimo, el requisito, hasta llegar a las mil semanas en el 2030. En ese momento, se va a estudiar nuevamente la ley, para ver qué tan propenso y qué tan benéfico es para los trabajadores, que con estas mil semanas, que son 20 años, puedan llegar a una pensión, si no es posible. Si el escenario todavía pinta complicado para los trabajadores, se tendrá que reformar nuevamente. Pero al menos ahorita de entrada, ya tenemos una disminución en este requisito. Ok. Pero, a ver, déjame, tengo una duda. Por ejemplo, empecé a trabajar a los 20 años, y 20 años cotizados sin parar. Termino a los 40 años. A los 40 años ya juntaste las semanas, de ahí en adelante, tienes que seguir cotizando, el mínimo que te van a pedir son 60 años. Ah, ok. Al momento de que tú tienes 60 años, si ya lograste alcanzar estas mil semanas, ya puedes pedir una pensión, o también, si ya tienes una buena cantidad ahorrada en el Afore. Una buena cantidad, te estoy hablando prácticamente de dos millones, dos millones y medio, para que alcance a pagar una pensión, una mensualidad de renta vitalicia. Ok. Una renta vitalicia prácticamente es el hecho de estar pagándote la pensión desde que solicitas el trámite, 60, 65 años, hasta la esperanza de vida, 88, 90 años, que hoy en día, pues, ya va mejor la esperanza de vida. ¿Qué pasa si suspendemos, por ejemplo, actividades, no cotizamos, y después retomamos el trabajo? Sí. ¿Es válido? Sí, totalmente. De hecho, el IMSS generó varias herramientas para que todos los trabajadores puedan seguir cotizando. Está muy sonada la modalidad 40, pero hay nuevas herramientas como trabajador independiente, en el cual, incluso si no me dieron de alta, y yo toda mi vida salí de la universidad, estudié, no sé, diseño, psicología, lo que sea, pero todo el tiempo he trabajado por mi cuenta, yo puedo darme de alta automáticamente, yo pago mi salario, y estoy cotizando, y estoy asegurando mi futuro. Aunque ganemos, digamos, digo, qué bueno, sería, ¿no? Que ganara 200 mil pesos, ¿no? Digo, es muy elevado, pero digamos, un salario promedio ahorita de un profesionista que puede, digo, si está muy bien pagado, 50 mil pesos, ¿no? Al mes, 60 mil pesos, que está bien pagado ya para un profesional, ¿eso entra dentro de estas cotizaciones o no porque su salario es mucho más alto que que los mínimos? De hecho, tocas un muy buen tema, porque efectivamente, el IMSS nos permite cotizar hasta las 25 UMAS, que de repente puede sonar un poco, este, complicado entender esa parte, pero las 25 UMAS representan 80 mil pesos de salario, ¿no? Entonces, 80 mil pesos de salario, pues ya es un buen rango de estar cotizando, y no solamente tengo que verme como en esa obligación de irme con el tope salarial, si mi capacidad económica me da para contratar un salario base, un mínimo, este, un salario mínimo, puedo contratarlo de esa manera y yo voy pagando mis cuotas, todo va a ser dependiendo lo que realmente estoy cotizando. Digo, el tema da para muchísimo y digo, están surgiendo muchas dudas, pero bueno, vamos a darle aceleración también a este tipo de cosas, porque yo quiero saber también si esto tiene que ver con el aforo, que es un afore. Claro, y eso es un tema que nos tiene que importar a todos, porque muchas veces llegan conmigo y me dicen, oye, no, pues es que yo estoy empezando a ver lo de mi retiro, ¿en qué afore te encuentras? Y no tienen ni idea. Hay muchas herramientas y lo primero que tenemos que conocer es en qué afore me están, qué afore está administrando mis recursos. Una afore es una administradora de fondos para el retiro, entonces tú no vas a dejar que 50 mil, 100 mil pesos que tienes, algún desconocido lo esté manejando. Entonces tienes que identificar qué afore maneja tu recurso y con eso ya vas a poder identificar qué portafolio lo están invirtiendo, cuál va a ser tu rendimiento. Las comisiones hoy en día ya están niveladas, ya por ley, pero al menos puedes revisar cuánto es el rendimiento que te va a otorgar tu afore. Pero tú te inscribes a la afore o también el patrón te inscribe a la afore y hay veces sabemos o no sabemos. Al momento de que tú estés cotizando, en automático te van a asignar una afore, entonces dependiendo las afores que vayan generando esta capacidad, te van a asignar, no sé, Sura, 21 Banorte, Principal Afore, y al momento de que tú vayas y solicites el registro, tu expediente electrónico, es cuando ya vas a tener este control porque te van a llegar tus estados de cuenta, tus movimientos, vas a poder exigir muchas cosas con el afore. En los bancos yo he visto, por ejemplo, que hay gente que te dice, oye, ya tienes afore, yo te lo puedo llevar. Estas personas, ¿qué son? Justamente son ejecutivos de afore que te pueden apoyar. Hay que identificar aquí muy bien que no todos los bancos tienen afore. Algunos, al momento de que se generaron las afores, sí crearon esta herramienta financiera, pero no todos la tienen. Entonces, si tenemos esta oportunidad y yo, porque me queda muy bien, no sé, Banamex, que también tiene afore y yo hago ahí mis movimientos, puedo continuar con ellos porque va a ser bastante cómodo. Si yo quiero ver la tabla de rendimientos en la página de la CONSAR y, ¿sabes qué? No, yo prefiero que tener un rendimiento más alto en Bovicon, Profuturo, con Sura, con alguna otra, ya nada más es cuestión de ir a esta y solicitarlo, incluso desde la página de la Afore o de la aplicación de Afore móvil, yo puedo empezar mi trámite. Ok, es fácil. Es bastante fácil. Bueno, muy bien, entonces ahí se lo dejamos de tarea para que usted empiece a averiguarlo. Oye, ¿asegurar mi futuro o disfrutar el presente? Es la duda de los milenios. Es dos milenios, ahora. Sí, claro, totalmente, porque vemos esta parte de repente de yo quiero disfrutar hoy en día, quiero viajar, quiero hacer tal vez lo que mis padres no pudieron hacer porque estuvieron todo el tiempo trabajando, ¿no? Sí. Y ya no salieron, pero tenemos que identificar la capacidad que tenemos, la capacidad económica, tal vez de, si tengo un salario base, tengo que exigirle a mi patrón que sí me dé de alta porque eso va a asegurar mi futuro. Si yo tengo un poco más de holgura, esta conciencia de que puedo pagar un poco más, ok, de acuerdo. Entonces, exijo a mi patrón que me esté cotizando y aparte hago aportaciones voluntarias. Tal vez de mi salario puedo aportar un 10%, si gano 20 mil pesos, con que yo haga un apartado de dos mil, mil 500 pesos, van a hacer una diferencia enorme en mi futuro. Estos mil 500 pesos que tal vez me puedo gastar en, no sé, en un viaje pequeño, una noche de antro con amigos, que me gustó invitar la botella, realmente van a hacer una diferencia muy grande en mi retiro. Ok, perfectísimo. Pues muchísimas gracias, José Juan Prudencio, gracias por estas recomendaciones, o sea que no se relajen, chavos, a trabajar y a incrementar, pues, su cotización. Así es, pues muchísimas gracias, te esperamos para otro tema interesante, muchísimas gracias al experto José Juan Prudencio, gracias por estar aquí con nosotros en La Voz de la Ciudad. Te encontramos. Nos pueden encontrar en redes sociales como Senectus Consultores, igualmente el despacho está abierto para ustedes en Insurgente Sur 619. Bueno, ya te dije que yo te voy a llevar también mis, este, mis documentos, a ver, porque coticé en algún momento de mi vida, pero bueno, nadie, había un experto que nos explicara justamente y aquí le estamos explicando, vaya con los expertos, no tenga miedo, de verdad, para que si usted cotizó en algún momento, pues obviamente, igual hay un chancecito que tenga un dinerito guardado o le expliquen si hay, no hay, y ahí se sale usted de la duda. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa, no se vaya, 8.3, Televisión Abierta, es La Voz de la Ciudad.